Hola, yo soy Ana Belén y esto es el Kiwi Informativa. Hey Kiwinautas, ¿alguna vez han escuchado de Twitch? El sitio web que hace streaming en vivo de videojuegos y es líder en ese mercado. Pues Google se puso celoso y piensa sacar la competencia que se llamará YouTube Gaming. La idea es que se organicen los videojuegos y streamings en la plataforma por juego ordenados por popularidad y que los usuarios puedan hacer colecciones de su contenido favorito y reciban notificaciones cuando los canales que están siguiendo transmitan en vivo. Este servicio permitirá transmitir a 60 cuadros por segundo y una vez que se termine se archivará en un video de YouTube. Planean que salga a mediados de este año, comenzando por Estados Unidos para variar y gran detalle. También planean hacer demostraciones y tomar sugerencias en el E-Tree 2015 por si planean ir. ¡Maldita pobreza! Switch, a través de su cuenta de Twitter, ya les dio la bienvenida diciendo ¡Bienvenido, segundo jugador! ¡Agrégame en Google+. ¿Qué opinan de esto, Kiwinautas? ¿Creen que YouTube Gaming pueda competir con Twitch? ¿Que ya lleva tiempo en esto? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden que le den clic en las anotaciones y aquí en la web. Ven pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue el Kiwi Informativo. ¿Sí van, me llevan? No olviden suscribirse y activar la campanita. 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 No olviden suscribirse y activar la campanita.